Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Pues, al fin, estamos en un jueves de la bodega, porque el jueves pasado no tuvimos video. Estuve algo ocupada y la verdad no tuve chance de grabarles, pero a lo que veo no llegó mucho nuevo. Pero hoy sí llegaron algunas novedades muy bonitas de Stitch, de... ¡No sé si dos caras! ¡No estás! Bueno, ahorita les voy a enseñar todo. Ustedes quédense y pues vamos a empezar. Oigan, hace un aeronazo horrible. De repente se soltó un tornado horrible. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a la canastita de la felicidad. Aquí por aquí pueden ya ir viendo algunas cosas, perfumes y eso. Pero ahorita ya saben que Abby nos enseña todo. Y estamos en la calle de San Ildefonso, en la Ciudad de México, en el centro. Recuerden que esta tienda tiene tres sucursales y hace envíos a cualquier parte de la República. Y abren de lunes a sábado de 10 a 6. Y de KJ también, en lo que se desocupa, Abby les muestro porque apenas les llegó y ya se acabó. Les llegó el gel de aloe y solo les queda una pieza, chicas. De verdad, no les miento. Está buenísimo. Aprovechen. De verdad, buenísimo. Y ahorita con este sol, si se llegan a quemar o algo, pónganselo. En cuestión de minutos. Les quita la irritación, el rojecido, el ardor todo. Tienen todos los tónicos, tienen el desmaquillante, tienen jabón. Llegó nuevamente el fijador de ceja. Llegaron los sueros, la espumita, que es una maravilla para desmaquillarte tus pestañas naturales o postizas. Así que, pues, ya lo pueden encontrar. Y yo creo que la otra semana les llega ya también el repelente para mosquitos. Así que para que estén bien pendientes. Ahora sí, vámonos con Abby, con Abishuela, a que nos muestren lo que tienen. Recuerden que les dejo las direcciones de las sucursales aquí en pantalla, miren. Y también mis redes para que me sigan. A ver, vamos a ver. Chicos que me vean de Puebla, si me siguen en mi Instagram, vamos a tener un evento allá con KJ. Vamos a dar regalitos, así que si aún no conocen la marca o algo, síganme porque voy a estar haciendo en vivo en Facebook. Voy a estar haciendo historias en Instagram. Y pues también igual les hago un video en YouTube. Díganme en los comentarios si quieren que se los haga para hacerse el sábado en el evento. Y ahora sí, aquí está la cajita de la felicidad. Miren todo eso que llegó. Bien, a ver, Abby, cuéntanos. Ah, esa que estaban diciendo, ah, que la resucitieron. Esta está en 2.30. En la musical, ¿no? En 2.30 llegó, chicos. Esta trae lo que son las sombras, iluminador, rubor, delineadores y labiales en barra y líquidos. Y este es un proyecto. Muy bien. 2.30. Perfecto. Y este que es de la misma marca, Makeup Magic. Ajá, pero es que este es este iluminador. Este es spray. ¿No es como el polvo de hadas? ¿O el spray de hadas? Sí. Ay, ya. Este está en 30 pesos y 288 la caja. ¿Y viene con aroma? Sí. Este está bonito. Está muy padre. Este es el que se puede usar cara y cuerpo, dice. Sí, ok. Bien. ¿Volvieron a llegar los papelitos estos de arroz para ahorita el calorón? Ajá. Este está en 20 pesos y 120 la docena. Trae 12 piezas. Es que yo ya quiero ver, yo quiero ver un nuevo. ¿Ese qué es? Este también ya no se había llegado. De Girabella. Este está en 165. Los estoy abriendo porque me acaban de llegar todos estos. Todo va llegando hoy, chicas. Mira, este trae el perfume. Este trae lo que son los labiales en barra, los labiales líquidos, dos lápices, el perfume y dos glosses. Muy bien. En 165. Perfecto. De hecho, me dijiste mañana y dije, no, ¿cuál mañana? Mañana me voy a Puebla de una vez. Porque si no, ya no les subo, chicas. Y se acaba y luego me regañan. Así que para que se lancen mañana mismo. Esta ya la teníamos y la volvieron a traer. Esta está en 120. Es pestaña de Kitty. Trae 12 pares y viene surtida. De tamaños. Ajá. Mira, sí. Y nos llegó esta. Esta está en 163. Igual viene 12 pares, pero la diferencia que esta la caja la trae de cristal. Ah, ok. A muchas chicas. Como de acrílico, ¿no? Ajá. Y la otra es de plástico. ¿No? Estos les gustan mucho porque pues traen para poder guardar sus pestañas. Ven así y trae su tajita. En 163 la docena. Muy bien. Este también es nuevo. Ajá. Este es un labial. Bueno, este es un cel de labial. Y estos son. ¿Son labiales? Ajá. Son... ¿Y esos en cuánto están? 5, 6, 7, 8. Este nos llegó en... 110. Es que acabo de poner los pelos. 110. 110 este de Mimi. Me dio emoción. Ok. Oye, ¿y le quitaron a... O es... ¿Sí sigue siendo girabella o es...? Sí, eso es girabella. Solo que... Yo creo por... Le recortan por codos. Le recortan. Pararse. Pararse un peso. ¿Qué más te llegó aquí? Estos son de Stitch. Igual son labiales. En 110 igual. Ay, qué bueno. Ya hace mucho que no te llegaban cositas cute. Y ya volvieron a llegar. Se viene así. Pero este es gloss. Es puro glossito con brillo. ¿En? 110. Muy bien. Y aparte la cajita está bien bonita. Bien, así. 110. Los ositos queridos. Este es sombra. Vean qué hermosa. Está bien así. ¿Es en cuánto? Este me parece que en 85. Por ahí, déjame. Confirme. Ay, yo hubieran aventado unas brochas también así. De estos. Sí, 85. Oye. 85 la de osito. Y me llegó la de mí también. Igual en 85. Está bien así. Para que hagan como su combo de sombra con labial. 85 también. Nos llegó este. Que es este. Son los labiales. Ajá. Creo que son grosos. Y tienes bastante poquito. Sí, sí, llevo mucho. Aguárdame unos, ¿eh? Creo que me convencieron más los de los ositos cariños. ¿También es jirabella? Sí, todo es jirabella. Todo lo que llegó es jirabella. Ah, no te llegó nuevo de Ultramo. Ultramo me llega mañana. Todo lo nuevo que subieron va a llegar mañana. Miren qué hermosos. Los gloses. Sí, los quiero. Qué hermosos. ¿Y esos en cuánto? Este va a estar en... Dos glosecitos. 110. 110 pasitos. Mira, sí, llevo con su cajito. Bueno, y al menos ya saben que va a llegar mañana nuevo de Ultramo. Que lo van a subir a sus redes. Este, pues porque yo ya no voy a tener chance de grabárselos. Esta. Ya habían llegado esos, ¿no? Sí, esta es la botita. Llegó en 79 pesos. Solo había les embarra. Ok. Es una sola gama. Sí. Ok. Esa también llegó bastante. Nos volvió a llegar lo que es el rubor tipo Shiglam. Este está en 30 pesos y 276. La docena viene de surtir. Ok. ¿Este qué es? Este es exfoliante de labios. Ah, ya llegaron, ¿no? Como el de Ultramo. Como el de Ultramo. Pero este es Girabella. Pero un poco más barato. Y, pues, creo que para mí huele mucho más rico. Ah, sí. Pero todo es de fresa. Ah, ese mismo. Todo es de fresa, sí. ¿En cuánto? Estas están en 25 y 215 la docena. Muy bien. Llevo un poco más, mucho más económico que el de Ultramo. No sabes que van a llegar bases de Ultramo, menina. Eh, pues, la base sigue siendo las mismas. No hay una base. No llega la de Mons. No, es así. Ah, ok. Pero yo creo que ya. Ya no la van a sacar. Ya la discontinuo. Este está en 120. Es pestaña de Tira. Y vienen así. Esta ya la habíamos tenido. Igual viene su Tira. Viene 12 piezas. Por caja les queda en 120 la caja. Y por pieza en 10 pesos. En 10. ¿Y ya está esto en las otras dos? Ok. En las tres está. Estos son perfumes. Nos llegó lo que son los de Mickey. Ay, qué bonitos. Mickey, Mimi, Barbie y Stitch. Cualquiera de estos les vale 35 pesos. Ay, bien mal. Y aquí viene atrás como sus aromas, ¿no? Mira, Coco Pink. Y no necesitan llevarse dos así. No. Cualquiera. Cualquiera, el que quieran. Muy bien. ¿Llego mucho? Sí, bastantito. Cualquiera en 35 la pieza. Este ya si se llevan por caja o por docena ya no baja. Ya es precio. Muy bien. Esta es pestaña malfinética. Nos llegó en 55 pesos. Trae lo que son 6 pares. No, 5, 5, perdón. Trae el pegamento y no sé si trae algo. Ah, sí, sí, trae la pinza. Trae la pinza, el pegamento y 5 pares. Nada más te llegó de Mimi. Sí, sí, pura Mimi. Ok. Nos llegó el agua micelar de Stitch en 39 pesos. Este sí es su único precio. Igual nos llegó el fijador de maquillaje en 30 pesos. Este igual por docena es el mismo precio. Nos llegó lo que es la espuma facial en 39 pesos. Y nos llegó este. ¿Qué es ese? ¿Labiales? Ajá. ¿Paleta? Es labial. Ah. Bien así. ¡Ay, qué bonito! Bien así. ¿Y qué tonos son los aves? Son rojos. Bueno, y lo hemos sabido. Está chiquita. Va llegando, chicas. Así que mañana, si llegan tempranito, alcanzan de todo. ¡Ay, qué bonito! Y este es. Me encantan esos tonos. Ay, no, sí me gustó. Está padrísimo. Sí, están bien bonitos. Y yo no podía faltar el rojo. Muy bien, chicas. Sí, y su cajita. Muy bien. Oye, y esos que son un labial y un delineador, ¿son de un tramo? Ah, sí. Ajá, esos ya tienen como tres y un un. ¿Cuántos están? Estos están en veinticinco y doscientos diez la razón. Viene lo que es el labial y el lápiz. Perfecto. Llegaron estas también, miren. Esa es mascarilla negra, a veces les vale veintitrés con diez piezas. Veintitrés. Oye, y las de huellita, que no, esas no grabé porque no grabé el jueves pasado. ¿Qué? Ah, de estas, ajá. ¿Estas son? Ah, esas están en setenta y cinco pesos. Las tres. Ajá. O doscientos veinticinco la docente. Dos veinticinco. Pero miren, es una huellita. Ay, qué hermosa. Está padre. Y así vienen sus cajitas. Muy bien. ¿Qué otra cosa por aquí nueva que haya llegado? Igual es que, estas sombras nos llegaron de promoción. Esas están en quince pesos y ciento veinte la docena. Igual que sale. Igual que sale. Igual que sale a diez pesos. Igual está en quince y ciento veinte por docena. Es que me recuerdan cuando me empezaba a maquillar, ándeles, así me veía yo más o menos. Les ponen así cuando empezaba, y me ponía azul y me ponía sombrita azul, y me ponía amarillo y así andaba. Miren. Todas estas, esta marca es americana, sale muy buena. Eh, ciento veinte la docena, o quince la pieza. Ajá. Todas estas está harta de promoción. Y esta es la que me acaba de mostrar hoy. También lo que nos llegó de promoción es el, el pegamento de pestañas. Ese está en diez pesos la pieza y cincuenta la docena. Muy bien. O sea, a cinco pesos. Cinco pesos el premio. De promoción. Este, estas también me tiraron de promoción. Esas están dos por sesenta pesos. Dos por sesenta de gira veinte. Ajá. Son las de Sailor Moon. Treinta pesotes cada una. Muy bien. ¿Y estos? Esos también están de promo. Cualquiera por pieza te vale treinta pesos. Ya si te lo llevas por, por blister, te quedan en trescientos y este en trescientos doce. Muy bien. Muy bien. Ahí está, chicas, lo que llegó el día de hoy. Eh, nuevo. ¿De aquí no te llegó nada nuevo? Sigue teniendo, pues, las tijeritas, brochitos. ¿No te ha llegado brocha nada nueva? No. ¿Más que esta de Stitch? Sí, nada más. Ah, estos. Y ahorita, este, también la promoción que tenemos es de que la Kabuki, este, la pusieron a veinticinco pesos. ¿Todo está veinticinco? Ajá. Muy bien. ¿Y este en cuánto llegó? Ese también está de promo. También es de princesa. Ese está en diez. Y... ¿Cuánto llegó la docena de este? Noventa y seis. Noventa y seis la docena. ¿Y vienen por colores o es un solo color? Es de sortida. Ajá. Muy bien, chicos. Así que para que se lancen mañana, eh. Ahora sí les cumplí. No podía irme yo a mi evento sin hacerles el video que tanto esperan. Ah, también te llegó estos labiales de... ¿Cuál? De Sandy o algo así. Los... ¿Rofi? ¿Las labiales? Ajá. Esos económicos que son varios. Ah, estos, mira aquí. Nude. ¿Estos en cuánto están? Ah. Estos están en setenta pesos. En setenta. Salen buenos, eh, para los que quieran revender y los tonos están bien bonitos. Miren. Miren. Miren así. Ahí está, chicos. Pues listo. Ahora sí. Yo me despido. Les mando un beso, un abrazo y gracias por haber pasado. Y nos vemos el siguiente jueves, ya que Abby tenga... Sí vas a pedir el repelente, ¿verdad, Abby? Hola. Sí vas a pedir el repelente. Sí. Ya dijo. Metí presión ahorita aquí con ustedes. Así que, pues, chicos, yo los veo después. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye.